Pues, ¿con qué palabras se van? Amor con amor, pa' ver si sienten amor por el je-papi, esa cosa. Amor, ahí está Diccionario Azul vs. FC en la zona. Oye, papi, deja el temor. En mi palabra, Diccionario, no existe el amor. Pero tú, pa' ti tengo un poco de flow. Mira mi estilo, es todo callejero, nada de estilo. Tu flow está quedado, dime dónde saliste tú. Dime dónde eres, yo soy el DC Blue. He tenido tu ornamenta, papi, pa' tu boca. Cambio. Oye, yo, yo soy FC, te voy a rimar con amor, no hay temor. Tú no eres para, no eres de nada, con la rima que yo te tiro. Te va, queda, tú aplata como la psique vaca. Tú eres loco, tú eres muchacha, te pongo los bolsillos en falda. Te mato porque yo te tiro con estilo verdadero. Soy rapero, FC, siempre le meteme duro pa'l perreón. Yo le meto en rap, en hip, en reggaetón y como quiera con amor te voy a explotar. Cambio. Oye, esto es amor, lo que te canto. Vine con mi papi, hasta aquí te parto, te parto. Oye, vengo de Santiago, vengo algo improvisando. Papi, yo no soy de Gurabo, pero te digo algo, mi hermano. Tú no estás en pinta, qué diablo es ficha. Oye, tú lo que pareces una caja... Cambio. Paré con lo que soy, tengo el flow de viajero. Y tú, palomo, tú estás atrás, qué es lo que tú estás hablando. Mejor cambia la botella pa' que te vaya a beber algo. Porque yo sigo vacilando con la linda, con la jeva que te pica. Lo que te hipnotiza, te correas puro, verdadero. Yo soy rapero, le meto duro que te explotó. Socia hasta los sesos, tú estás loco. Bueno, aquí tenemos a Diccionario Azul y a FC. ¿Qué hay con ellos en la zona? Ken, por ahí tenemos. ¿Qué hay con ellos? Bueno, estamos aquí y decidimos que el chamaco de aquí... FC. Nada, lo hizo mejor, se fue en verde, pero aquel también le metió. Y por eso damos del break para la próxima. ¡Gracias!